Y ella dice que la vida se le da bien dura, con los problemas, con la censura, que por eso necesita un pasaporte, imprescindible caminar por otras tierras, al precio que sea necesario, sin lucha, sin guerra. Ella se aferra al amor, pero el amor le da golpe, ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de entender, ella no sabe de calle, pero le parte para arriba, porque en la calle está lo único, que le devuelve la vida. Nadie sabe bien, lo que se esconde en su alma, el silencio va del brazo de una copa, Desahogándose, y embriagando la esperanza, de ser libre y libreza, a caminar sin fin. Nadie sabe bien, lo que se esconde en su alma, el silencio va del brazo de una copa, Desahogándose, embriagando la esperanza, de ser libre y libreza, a caminar. Ella está, con su carita así, de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Si el amor le dio a la vida, la vida le dio al amor, cada cual con su destino, cada cual con su dolor, repite mi coro. Y ya está, con su carita así, de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y ya está, con su carita así, de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y ahora te dicen que se va. Y ahora te dicen que se va, y que se va. Caminando, en cualquier momento, se te tira con agua, mandando. Y ahora te dicen que se va, y que se va, caminando. Y en cualquier momento, se te tira con agua, mandando. Y ahora te dicen que se va, y que se va, caminando. Y en cualquier momento, se te tira con agua, mandando. Y ya está, con su carita así, de pasaporte, sobreviviendo a la crisis. Sobreviviendo al golpe. Y ya está, con su carita así, de pasaporte, sobreviviendo a la crisis. Sobreviviendo al golpe. Pasaporte, un pasaporte sin ses00, pasaporte sin fecha de incimiento. Pasaporte sin fecha en el sientupo. Pasaporte, un pasaporte como el viernes, pasaporte sin peso y venimos. Y como cuesta Un pasaporte libre como el viento Un pasaporte de vencimiento Un pasaporte libre como el viento Un pasaporte libre como el viento Un pasaporte de vencimiento Libre como el viento Un pasaporte Brisa, va a caminar por otros corazones por otras vidas, por otros sentimientos, por otros amores. Pasaporte, vive como el viento, pasaporte, sin fe de vencimiento, pasaporte, sin fe de vencimiento.